Muy bien, seguimos adelante. Esta segunda mañana estamos con invitados, con precandidatos a diputados provinciales, precandidata y precandidato en este caso, Claudia Yacone, encabezando lista, y el referente local, Lalo Pañone, Eduardo Pañone, que está ahí también dando pelea, tratando de ser el representante de General López en la legislatura. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, cuéntenos cómo se dio este proceso, este armado, Claudia, esta decisión de ir, en este caso, por fuera del peronismo, ¿no? Saltar un poco esa instancia de una interna tan nutrida que presenta hoy el partido. Sí, una propuesta muy interesante. Es un partido nuevo que se estrena en estas elecciones, que es el Frente de la Esperanza. Nos entusiasmó mucho esta propuesta de Ariel Cozoni, que es concejal en Rosario. Con el presidente del partido, Ariel Sclafani, que es director de la Superliga, ¿no? Es director de partidos en AFA. Muy ligados al deporte. De hecho, nos acompaña como tercera en la lista Dayana Cozoni, que es jugadora ahora de Fusal, fue de fútbol. Creo que todo el trabajo que pudimos hacer con él en Rosario, con los clubes, con el deporte, con la salud, fue muy importante para tener este acercamiento, que lo veníamos teniendo incluso antes de que él llegara a ser concejal durante el año 2018, 2019. Y esta propuesta de armar, además de su candidatura concejal, una propuesta provincial, nos entusiasmó desde el punto de vista de leer un poco la situación en la que estamos, tratar de encarar un proyecto que lleve personas, hombres y mujeres de distintos espacios políticos, muchos independientes, muchos justicialistas, pero que encaran una distinta forma de hacer política, que compartimos objetivos comunes, que trabajamos mucho. Y que, bueno, queríamos un poco salir de lo que es esa interna, que ni sabíamos en qué iba a terminar el justicialismo. Porque yo recuerdo que días anteriores al cierre, no se sabía si había paso, si no había paso, si había lista única. De hecho, 12 menos 5, terminamos con otro candidato a gobernador, del que se llevaba. Lo cierto es que no vimos propicio esa forma de construir, no tuvimos una convocatoria amplia donde participáramos, como para realmente arriesgarnos a no saber cómo íbamos a terminar. Y en otro lugar, porque en mi caso, yo me fui del gobierno de Omar Perotti, me fui de la gestión, trabajé mucho en pandemia, con un equipo formado por, mirá, el profe Córdoba y el Lucas Charnelo, que me acompañaban, uno era director de Deportes Federado y otro comunitario, pero bueno, son reconocidos profes basquetbolistas, Sergio Córdoba y entrenador de básquet, director del ISEF por muchos años, formador de profes y Lucas, bueno, entrenador de nadadores, muy reconocidos ambos. Nos fuimos todos de la Secretaría cuando vimos que ya no teníamos ni el apoyo ni el acompañamiento y que por ahí las decisiones se tomaban en otro lugar y los recursos salían de otros lugares sin pasar por el trabajo que veníamos haciendo en la Secretaría. Entonces, realmente era como poco coherente, nos fuimos disintiendo, nos fuimos con críticas, de hecho hoy casi te diría que no compartimos en nada este gobierno que fue una gran desilusión porque vino con propuestas de paz y orden, pero tampoco vemos ningún área que se destaque, ¿no? Fue una gran desilusión para nosotros que lo acompañamos. E ir a una interna donde seguramente íbamos a terminar en una lista con quien es gobernador, con el cual no compartimos y después tener que pedir el voto. Hoy que está la política en juicio, donde no hay credibilidad y donde ven que hay pases y como que todo da lo mismo, ¿no? Creo que es una buena señal haber armado esta propuesta, solo en la lista de diputados y con este orgullo de que Lalo me acompañe porque Lalo no es un desconocido. Lalo trabajó conmigo durante el bloque que hicimos del 2015 al 2019. Una persona, como nosotros decimos, querida y sensible. Me parece que hoy si tiene que dar un detalle, la política es empatía, es sensibilidad, es estar en los temas de todos los días que la gente nos comenta. Y no ahora en campaña, porque nos conocen. En mi caso yo no dejé de caminar nunca. Creo que la política es cara a cara, más allá de que uno difunda por redes. Entonces, bueno, Lalo viene a hacer en el cuarto lugar. Le dimos, fíjate, un lugar muy preponderante a General López. La verdad que sí. Y estoy muy orgullosa y muy agradecida de que me acompañe porque cuando alguien viene a una lista en la cual aparece tu cara nada más, porque los acompañantes casi ni se ven, y pide el voto por vos, uno se siente con una responsabilidad enorme, pero también con un agradecimiento muy grande. Aparte, bueno, gracias a Claudia me sorprendió la decisión que tomó. No lo esperaba. De hecho, fui coherente con lo que ella y Julio Eggman hasta ese momento venían tratando de pautar. Y siempre dije, yo estoy para acompañar lo que acompañé allá por el 2014 cuando empezó esto. Y una noche me llamó Claudia y me dijo, Eduardo, tenés que salir a la cancha porque el espacio se rompió. Y cuando me contó cómo venía la historia, dije, no ni lo dudo, sabés que estoy, estuve desde el primer momento. Y lo que más me dio entusiasmo y responsabilidad es ser, no como dicen algunos que son los únicos del departamento, creo que si hay alguien del departamento que tiene chances, chances de estar ahí en la lista final, soy yo, por eso se lo agradezco a Claudia, porque estoy en el cuarto lugar, y sin ningún tipo de, digamos, de sueño lejano de poder ser. Pero creo que Claudia se merece y mucho estar en la Cámara porque conozco el trabajo que ha hecho durante todos los años que estuvo como diputada. Y aún no siendo diputada en el llano, nunca dejó de visitar pueblo por pueblo, localidad por localidad de toda la provincia. De hecho, su último spot habla de un millón de kilómetros recorridos, y eso es real. Y cuando vos le preguntás a la gente quién es fulano de tal, a la gente común, seguramente a ella la conocen y a muchos que hoy están en funciones los ven, o ven la foto cuando vienen las campañas políticas. Así que más que agradecido de acompañarla y de poder participar en este paso que es fundamental para poder llegar al gobierno y tratar de darle otra visibilidad a la política, que bueno, ya sabemos cómo termina el gobierno de Omar Perotti, ¿no? Cosa lamentable, porque hicimos mucho para que él sea gobernador, y así termina el gobierno. Deja muchos disconformes, ¿no? Sobre todo de gente que, dentro del peronismo, digamos, que ha trabajado para el triunfo de Omar Perotti, quedar un núcleo muy chiquito, muy cerrado, muy cercano a él, conforme, digamos. El resto está lleno de gente dolida, ¿no? Enojada con la gestión. Así es. Y es una pena porque el peronismo hizo un gran esfuerzo, esa unidad en la diversidad en la que todos creíamos. Creo que, bueno, depusimos distintas miradas, acompañamos, porque nosotros veníamos criticando mucho las gestiones anteriores, y cuando vos te toca después, es la hora de gobernar, querés llevar adelante todo lo que dijiste, ¿no? En realidad uno siente, yo siento la política como una forma de vida, ¿no? Entonces, las decisiones que tomo, las tomo con la conciencia de saber que voy a dormir tranquila, ¿no? Y de todo lo que uno viene diciendo, las leyes que sancionó, lo que uno recorrió y habló con distintas instituciones, ¿no? Te toca después el lugar de llevar adelante una política pública y querés hacer lo mejor posible, y sobre todo lo que vos pensás, ¿no? Lo que vos decís es que quedó un grupo muy cerrado, no convocó a todos los sectores que acompañamos, y tampoco fue muy generoso a la hora de aceptar las propuestas que teníamos, ¿no? Para, en mi caso, llevar adelante el lugar que... ¿O qué pasó eso? ¿La Secretaría de Deportes? Sí, 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 así fue. Pero lo pude hablar con él, ¿no? Yo lo hablé dos horas, estuve hablando con él, porque incluso, bueno, había una propuesta de seguir. Cuando vos no compartís, hay algo que se llama dignidad, ¿no? Vos podés calentar una silla, cobrar un sueldo, tener la chapa de funcionario, es todo muy lindo, pero cuando vos te conocen y te llama la gente y realmente no podés ni comprar tres pelotas, ni visitar un club, a mí, la verdad, que me dolía muchísimo y sentía como que no estaba cumpliendo, ¿no? Porque la función pública es en beneficio de los demás, no es en beneficio de uno. Y fue un gobierno muy cerrado, que es un gobierno muy cerrado, y creo que con poca empatía. Yo siento que no está con sensibilidad de dónde están pasando las cosas, cuáles son las demandas que quizás a veces la presencia, el acompañamiento, la escucha, es tan importante como una obra, ¿no? Y me parece que eso, bueno, generalmente lo va a pagar todo el espacio, ¿no? Que eso es lo que más lamentamos. Igualmente nosotros nos estamos concentrando en la lista de diputados porque también pasó, ¿no? En una Cámara que tiene 50 legisladores, hombres y mujeres de toda la provincia, generalmente vemos rosarinos y santafesinos, ¿no? Muy pocos diputados y diputadas del interior o muy poco recorrido también por el interior, ¿no? Entonces esto de a lo mejor quedarte en un escritorio en Santa Fe o hacer medios nada más, o quizás se escuchó a una diputada que ahora vuelve, quiere ser reelegida, que habla en contra de una casta y la verdad que está dentro de las funcionarias, de las autoridades políticas, y habla de 250 proyectos, pero los 250 proyectos realmente pones un abogado, un asesor y podés armar los que quieras, la cantidad que quieras. Lo que siento es que no hay... Las leyes más legítimas son las que participa la gente, las que siente que son necesarias y las va a pelear y que cuando se sancionan les da un beneficio, ¿no? Les retribuye y por eso las pelean. Habrás visto gente en la calle peleando, no sé, el matrimonio igualitario, peleando temas de salud, o la ley Micaela, o el tema de paridad. Bueno, el tema de hacer proyectos no es ese en la finalidad. Obviamente que hay que generar legislación y tampoco vi una agenda nutrida de temas que por ahí, cuando vos caminás, sabés que son los del día a día que le pasa a un club o a una comisión, el tema de los papeles, el tema de las personerías jurídicas. ¿Cómo puede ser? El tema siempre complejísimo. Pero que termina... El mejor ejemplo lo tenemos con el actual gobernador Omar Pelotti que encabeza la lista de diputados emulando a lo que fue Lipschitz en su momento y teniendo en su gobierno un funcionario local en un área tan importante como municipios y comunas, es como mojarle la oreja a todos los del Departamento General López, siendo el tercer departamento de la provincia, que no haya puesto a nadie en la lista de diputados. Es una vergüenza que yo, funcionario, ya estaría renunciando en el lugar de, por ejemplo, José Praile. Porque es una vergüenza. Entonces, uno que ve la política desde afuera, desde el llano y habiendo participado cuando Claudia fue diputada, te da bronca muchas cosas que suceden y que después la gente termina pagando el precio de ese destrato, ¿no? Así que... Bueno, de hecho, la lista del gobernador es una lista de funcionarios. Sí, sí, el gabinete. De ministros. Muy llegados a él. Pero bueno, el tiempo pasa facturas y las facturas en algún momento llegan. Y alguien las paga. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que siempre hizo Claudia, caminar, caminar, caminar. Estar en contacto permanente con el ciudadano común desde el club más pequeño de un pueblo de 1.500 habitantes hasta los presidentes de clubes más importantes de la provincia. Y no solamente con el deporte, con la cultura, con el ente cultural santafesino que trascendió la frontera de la provincia para, como buena manera de promocionar la cultura desde los diferentes ámbitos. Así que, estamos en carrera. Bien. Decías, Claudia, que esto de transitar, de hablar con la gente, de llevar los temas que son necesarios, ¿por qué pasan los ejes hoy? ¿Cuáles son los temas que crees que hay que discutir en serio en la legislatura? Mirá, yo creo que hay que apelar a mostrar lo que uno hizo, ¿no? Porque generalmente en las elecciones hay mucha promesa y hay mucha confusión. Porque yo me siento acá y te prometo cosas que a veces dependen de un ejecutivo. Claro. ¿No? Nosotros vamos a una cámara legislativa. Entonces, es importante mirar la trayectoria que uno tiene donde saben que uno se va a concentrar. Van a venir personas que han trabajado temas de justicia, otros de seguridad y que son los temas macro. Hay temas generales en los cuales todos nos tenemos que involucrar. Imagínate el tema de seguridad es un tema nodal, el tema del trabajo, de la industria, de la salud. Quedó pendiente una ley de salud, quedó pendiente una ley de transporte que nosotros presentamos y que dimos media sanción y todavía no salió cuando el transporte es un problema nodal. que lo sabemos en cada rincón de la provincia, no solo en los grandes centros urbanos. Una ley de educación que quedó pendiente. Cuando hoy estamos hablando de inteligencia artificial nosotros tenemos una escuela de dos siglos atrás. Entonces, no estamos teniendo una discusión sobre la provincia que se viene, sobre los temas que ya están incorporados hoy y no estamos dando cuenta de que, no sé, no hay pediatras en nuestros hospitales y en nuestros sancos. Pero además hay una agenda de temas que yo siempre llevé adelante. Ustedes saben el derecho de formación deportiva, la ley nacional que pude sacar por unanimidad en el Congreso Nacional, hoy sigue dando beneficios a los clubes. Cada día me entero de algún nuevo club que tiene esa compensación, esa retribución, o sea, leyes nodales para que en el tiempo garanticen un derecho que es el de los clubes formadores. El de la ley de clubes de barrio, el del monotributo deportivo, una ley que sacamos pero no ha sido reglamentada, ¿no? Cosas como esas que necesitamos continuar trabajando porque cuando vos visitás un club y te dicen estuvimos haciendo pizzas para pagar el millón y medio que nos vino de luz, bueno, algo pasa si no estamos trabajando sobre ese tema para que un club que es fundamental aliado de la escuela y que si vos sacás los clubes y te quedan las escuelas con las cooperadoras también porque o sea, hay un retiro del Estado y hay un entramado social que hoy están sosteniendo las instituciones, nos gusten o no, cada biblioteca es un centro cultural que tiene talleres, cada centro jubilado es un centro cultural, social, de salud, o sea, las instituciones que tienen comisiones de hombres y mujeres de cada localidad que ponen, que no cobran, que ponen su tiempo, no le estamos haciendo la vida fácil, ni con los papeles de las personerías, ni con los servicios, los aportes pueden venir coyunturalmente de un legislador, de un intendente, pero nosotros no estamos garantizándole esa subsistencia en los costos básicos para que le sea más fácil pensar en las cosas que tienen que pensar, tener más chicos jugando otra disciplina, mejorar los vestuarios, la infraestructura y todo lo que conocemos. Vos hoy un club te dice ya no podemos competir en la liga porque no podemos viajar. Claro. Sabemos que el momento es difícil, pero realmente no estamos pensando en cómo alivianarle estructuralmente, la asignación deportiva va a que los clubes reciban las cuotas societarias de quienes no pueden pagar. Mínimamente es un ingreso que vos sabés que lo vas a tener siempre de parte del Estado si lo lográs implementar. Ese tipo de cosas, los profes, ¿cómo no articulamos? ¿Cómo se hace una colonia de vacaciones? Profes de educación física se anotan horas del ministerio para dar clases en una... ¿Por qué no seguimos ese modelo? Los clubes no están pudiendo pagar todos. Hay clubes más chicos, pero si no, mínimamente las disciplinas básicas. Vos salís de la escuela, a lo mejor da Humboldt, a alguno le gustó el Humboldt y no tiene el club que da Humboldt. Entonces, esa articulación donde horas de profes para los clubes que generalmente están en la informalidad, que terminan en juicios y esto no me lo van a contar porque lo veo todos los días. Estaba hablando con Agustín Poncio el otro día, presidente del William Kemin, 7 millones de pesos de juicios laborales, ¿no? Porque están en la informalidad, los bibliotecarios en las bibliotecas, tenemos un proyecto presentado para eso, o sea, cosas que parecen chicas, mínimas, pero que en realidad le resolvés la vida de instituciones que hoy te están haciendo un favor enorme en lo que es la contención, la formación, obviamente, en educación, en valores, y que te sostienen un entramado social que hoy, con la violencia, con la inseguridad, con adicciones, con una cantidad de problemáticas son fundamentales. Entonces, cuando uno mira para atrás puede mostrar la trayectoria y pueden entrar a internet y ver todos los proyectos que presentamos durante tantos años, algunos pudieron salir ley, la ley del folclore, la enseñanza del folclore en las escuelas tenía la solución para tantos profes. que el gobernador la vetó. La vetó cuando sacamos por unanimidad esa ley que le solucionaba a profes que salen de academias de danza para poder titularizar en las escuelas que hoy no pueden estar en el escalafón. Cosas como esa que son fundamentales en la vida de muchas personas también tienen que hacerse eco y ser priorizadas en la agenda de una Cámara de Diputados, por ejemplo. Cámara de Diputados que ahora tiene un montón de listas, son 30, ¿no? 30 listas quedaron y esperar pasar la instancia de las PASO es justamente que se depure, ¿no? Hay que decir que la propuesta es un poco el objetivo ahora, ¿no? Sí, si nosotros apelamos a la esperanza creíamos que este nombre del partido nos identifica porque uno ve la indiferencia o la desesperanza porque antes vos tenías la bronca, ¿no? Hay un sector que con bronca de última es activa la bronca, vas, protestás, votás a alguien que se enoja, pero hay una gran parte de la sociedad que dice no va a pasar nada. Un ausentismo muy marcado que se viene viendo en las elecciones. Porque le da lo mismo, porque dice el que venga va a hacer lo mismo y eso realmente ya es como que cerraste la persiana y los lugares se ocupan, se van a ocupar, que la sociedad entienda que pongan esos lugares los mejores hombres y mujeres o por lo menos aquellos que van a volver, van a escuchar, del cual tienen el número de teléfono para llamar y que te van a contestar. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Creo que es fundamental porque de 50 legisladores yo pregunto, siempre digo dame 5 nombres, 5 nombres que hayan pasado por acá, que hayas visto, que no todos van por los mismos lugares, pero 5 de 50. Entonces, si no la priorizamos, si no la jerarquizamos, también habla de una menor calidad institucional y bueno, calidad de vida de todos. No hay ningún legislador de los 50 de los que he conocido y los que no he conocido que hagan el trabajo territorial de Claudia Giacone. Lo digo con conocimiento de causa y es más, si la siguen en sus redes pueden dar fe de por dónde camina, dónde va, dónde está, de lunes a sábado a la noche, que llega a su casa y cuando no sigue de largo. Entonces, yo creo que la gente tiene que priorizar esas cosas y darle un voto de confianza porque, bueno, este es un proyecto que empieza ahora por la Cámara y tiene futuro, mucho futuro. Claudia, Lalo, muchas gracias por eso. Déjame decirte solamente que quería otros representantes del departamento que están en la lista. agradezco muchísimo a Laura Almedo, a La Pantera, que la deben conocer. Siempre me acompañó, siempre me acompañó en las listas porque si algo debo decir es que la integración de esos 60 lugares son todos de amigos, de compañeros y compañeras, de queridas personas con el cual tenemos un recorrido. No hay gente que llena una lista, ¿no? Y La Pantera es una persona tan sensible, profe, junto con su marido de folclore, hoy vamos a estar en su academia, sensible con la gente que la rodea, con su barrio, ahora cantante de cumbia, boxeadora, bueno, Laura es un fenómeno que quiero muchísimo, un fenómeno de mujer y muy necesaria para esta sociedad. Y bueno, Julián Dorte de la Bordeboy que también, quiero decir, de Julián, bicampeón de Malambo provincial y una persona muy sensible que me ha acompañado por distintos rincones de la provincia cuando lo he llevado para dar clínicas, teníamos un campeón provincial y no lo aprovechábamos, ¿no? Y siempre me acompañó y fuimos en el auto a muchísimos lugares para que él pueda dar en forma gratuita también y formar chicos en el folclore y bueno... Y ha trascendido la frontera de la provincia, ¿de acuerdo? Claro, Julián también es otra querida persona, o sea que el Departamento General López también tiene muchos representantes. Ahora sí, Claudia López, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya vemos.